Estamos acá con Saga, participante de la primera fecha en Argentina, que va a ser el 9 de diciembre a las 23 horas por el YouTube de Space. Vamos a comenzar con Ingenio de México, Milenio. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Saga? Buenas tardes ya aquí en Argentina también. ¿Cómo va tu preparación para esta competencia? ¿Qué es lo que has alistado, preparado? ¿Cómo te has preparado sobre todo en el aspecto mental para esta competencia, que es la primera vez que se celebra en Argentina? Primero que nada, recontenta estoy porque me invitaron. Y yo me preparo siempre, siempre haciendo freestyle en mi casa, entrenando, porque también tengo un grupo para entrenar, que competimos entre nosotros, todo. Y muy motivada. Tengo muchas ganas de rapear. Así que mi preparación mental es poner el 100% y nada, con todo. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a seguir con Marisol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Saga? Hola. Yo quisiera saber, ¿cómo definirías la importancia, pues, de hacer el freestyle? Y, por supuesto, pues, que haya espacios como el que está dando Space para transmitir estas competencias. Y la importancia que se le está dando al freestyle, actualmente, la verdad que me pone muy contenta, porque antes, no, tipo, el que rapeaba era, lo que es, marginado, por decirlo así, porque también estuve en ese tiempo que era muy poca gente en la comp, que tampoco mis papás me querían dejar ir a rapear. Ahora, si un chico hace freestyle, los papás deben estar recontentos, porque seguramente al papá también le gusta el freestyle, tipo. Y eso está muy bueno, y también que se transmita en la televisión, se pone recontenta, porque es como me decía también alguien que me entrevistó hace un rato, que está bueno porque hay gente que por ahí no es tan actual, que no sabe manejar YouTube, que no entiende nada, que ni siquiera están las redes sociales. Y yo le puse, por ejemplo, a mi abuela, que ella me va a ver el miércoles. Y ella nunca me vio ni en video, creo, porque tampoco nunca le mostré. Pero, bueno, iba a poder tener la posibilidad de verme en la tele, y nada, y ella es súper contenta porque también es la tele, tipo, va a salir en space. Y nada, re bien. La verdad que me pone muy contenta que haya crecido mucho el freestyle, y también siento que puede ser la salvación de muchas personas, que están mal o lo que sea, y encuentran motivación rapeando, y van a la plaza y rapean, y quizás hasta eso le pueda alegrar el día, y puede cambiar muchas cosas de la vida de alguien, y eso me pone muy contenta también. Gracias. De nada. Muchas gracias, seguimos con Alexi de Chile. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bien, bien. Oye, sabemos que con Bercita ahí también hay una amistad, además del tema del freestyle. ¿Cómo se maneja, siendo que en el escenario nadie es amigo, especialmente después de todo lo que se tiran? ¿Cómo se maneja el tema de la amistad y lo que ocurre dentro del escenario? Nada, dentro del escenario, tanto sea como plaza o lo que sea, no tengo amigos porque es competencia ahí afuera, los quiero a todos, obviamente. Pero, no, no, yo no. O sea, sí medirte con lo que sí, porque bueno, sabiendo que somos amigas, tampoco voy a ir a decirle algo personal, porque no da, porque nosotras nos contamos muchas cosas íntimas, y tampoco da para eso, porque te digo que habré visto una que otras batallas entre amigos que se tiran cosas personales y quedas como, ¡ah! ¡Mira lo que hizo! Y tipo, no da eso. Pero lo que sí, sí. Y más con Bercita, que es muy competidora, y yo también, somos muy competitivas, y arriba del escenario, nada de amistad. Es como yo también le decía a otro, que me preguntó lo mismo, tipo, ¿qué vamos a estar ahí tirándonos flores? Ni ahí, la misma palabra te lo dice, eso es competencia, no importa, si es mi amiga, si es mujer, si es hombre, chau. Tipo, vamos a competir, vamos a competir. Esperamos entonces, atento ahí, ojalá ese encuentro, gracias. De una cena. Muy bien, vamos a seguir con Franco Durán. Hola Saga, mucho gusto. Bueno, quería preguntarte si consideras que este es el mejor momento para el freestyle femenino, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y, uy, perdón, el perro pateó la puerta, no sé si lo escucho hoy. Y yo no sé si es el mejor momento, porque lamentablemente no, somos criticadas todavía, en cierta forma, por el público, hasta por los mismos raperos, tipo, y eso es terrible. No es el mejor momento, ojalá algún día sea el mejor momento y dejemos de ser tan criticadas. Porque ahora ya no sé si es que nos criticaban por ser mujer o porque hacemos las cosas bien, porque haces algo bien y te critican de todas formas. Entonces no sé en qué lugar, no siento que sea el mejor. Pero, mejor que antes, es. Porque, bueno, aunque sea como sea ahora en combate, hay más de una mujer, y eso está bueno. Me pone muy contenta. Tipo, ver juradas, ver hosts, DJs. Lo que sea, tipo, me pone re feliz también en la plaza. Ver pibas nuevas me pone re contenta. Es una pibas que por ahí me conocen. Entonces yo me acerco a hablarles, a motivarlas, obviamente. Tipo, pero no sé si es el mejor momento. Podría ser mucho mejor, obviamente. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Nada, nada. Bueno, vamos a seguir con Edgardo Muñoz, de Chile también. Hola, Saga, buenas tardes, acá Edgardo Muñoz. Hola. Bueno, tú hablás algo del panorama, del freestyle femenino. Bueno, ¿qué crees tú que les falta para dar ese paso siguiente y que sean los hombres que le abran las puertas así abiertamente y se acepte la competencia femenina? Que como tú, como Roma, Brasita, están abriendo esas puertas. ¿Qué crees que falta tanto a los competidores como a toda la maquinaria atrás del freestyle? Sí, bueno, primero también que la sociedad tiene que sacarse ese tip que tiene insertado ahí, que lamentablemente es contra nosotras. Que tienen que entender que somos igual que un freestyler hombre, porque el sentimiento es el mismo, nos gusta rapear, queremos subir al escenario a rapear. Aparte, tampoco es que vamos y hacemos cualquier cosa, ni ahí. Nosotras vamos y rapeamos y nos pasamos. Pero bueno, es lamentable. A nosotras no creo que nos falte nada, porque nosotras rapeamos y hacemos lo mismo que ellos. Pero bueno, nada, me pone contenta también que hay más oportunidades y cosas así, que en Cristian tendría que ser una oportunidad, tendría que ser algo súper normal. Pero bueno, ya se va a acomodar todo y actualizar. No sé en qué año ni en qué momento, pero espero estar ahí para ver ese cambio. Vas a formar parte de ese cambio, son más que seguro. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, continuamos con Fernanda. Gracias. Fernanda, si nos escuchás, estás muteada. Ahí se escucha bien. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, un gusto, Saga. Hola. Bueno, mi pregunta va a raíz como de estas iniciativas como el combate Space. ¿Qué te parece que el freestyle se toma estos espacios más masivos, considerando en esta ocasión como la inclusión de participantes femeninas, que no ocurrían otras ediciones? Eh, me pone muy contenta, me pone muy contenta. Y nada, qué sé yo, me pone muy contenta que seamos más, porque bueno, también estuvo Redbook, estuvo Roma, estuvo Bracita, pero me gusta también estar ahí y ver que todas tenemos la misma posibilidad de encontrarnos en un mismo evento donde no solamente somos todas mujeres, y también hay mujeres y hombres. Y eso me pone re feliz. Y nada, y eso. ¿Había otra pregunta o, perdón, si me ha... Sí, sobre la masividad que ha logrado el freestyle en esta... Gracias a este tipo de competencias. Y nada, también me pone re contenta, me pone re contenta, sí, porque... Bueno, es como lo había dicho anteriormente en esta misma entrevista, que nada, que antes, tipo, el que rapeabas, se re reían, se burlaban, quizá también. Y bueno, y no quitar de que pensaban que era algo malo, que lo orteabas, te juntás con esos drogadictos en la plaza. O sea, quizá no, voy a rapear, pero bueno, cosas que pasan, y se lo digo porque, bueno, me pasó, tipo, mi mamá, más que nada, tenía ese pensamiento bastante errado sobre lo que era ir a rapear, por lo menos sobre mí. Pero, bueno, qué sé yo. Está muy bueno. La verdad que me seba porque ahora todos saben lo que es el freestyle. Bueno, no sé si el hip hop en sí, pero el freestyle, aunque sea, saben lo que es. Y me pone contenta, viene ahí. Me resea, me resea que también haya, lo que sé, variedades, pistas de trap, flow, lo que sea. Porque antes también, los primeros que hacían trap, se re reían de eso. Y, tipo, te puedo poner hasta de un ejemplo, de Tiago. Tipo, bueno, él también venía acá a las plazas, y pienso que fue uno de los que se animó a hacer trap más primero que todos, así en el under, acá en zona sur, donde vivo yo. Y yo habré escuchado un montón de personas que empezaron a decir, ah, ese Tiago ahora hace trap, no sé qué, y te estoy hablando, no sé en qué años fue eso. Pero ahora esa misma persona que lo criticaban, lo ves tirando tremendo doble tiempo en una competencia o haciendo temas de trap, ¿entendés? Y está bien, hay que actualizarse. ¡Fuera! ¡Fuera! Perdón, estaba mi perro acá, que es el mismo que abrió la puerta recién. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Saga. Seguimos con Felipe. Hola, hola. Hola. Consulta viene desde Chile, y acá hay muchos fanáticos tuyos, fanáticas, y ¿qué consejos le podrías dar a esos nuevos talentos, quizás, que se están metiendo en el freestyle? ¿Qué consejos les podrías dar al momento de tomar el micrófono, o al momento de empezar a rapear y pensar estas rimas improvisadas que aparecen cada vez que hay alguna batalla? Y tener mucha tranquilidad con sí mismos también, porque yo siento que si vas nervioso o lo que sea, te juegan muy en contra a la hora de rapear. Y que nada, y que tengan por seguro de que no todos empezamos sabiendo y rapeando súper bien. Son cosas que llevan tiempo, quizás hasta años, pero nada, hay que animarse, es más, si es lo que uno quiere, y uno no se puede sacar así, como si, la necesidad de querer rapear, o de querer improvisar, y lo que sea. Tipo, uno tiene que ir y hacerlo, porque, porque nada, la seguridad de uno mismo es lo mejor que uno puede tener, y nada, practicar mucho. Quizás, bueno, si hay algo que no les gusta de ellos mismos, que practiquen en la casa, que se pongan unos formatos, o que se pongan unas pistas, que practiquen con su vecino, con lo que sea. Y nada, y eso, y mucha suerte también. Si quieren rapear, les mando toda la suerte de aquí. Vale, gracias. No, nada. Gracias, seguimos con Carlos de Colombia. Hola, ¿cómo están? Hola, Salgan, ¿cómo vas? Sana, hicieron una pregunta que yo tenía en mente, acerca de la parte de las mujeres en la escena del freestyle, entonces, pues, quisiera saber, para este evento, o, ¿cuál es tu, digámoslo así, como la cábala que tienes antes del inicio? O sea, antes de empezar, lo que se viene. Espera, ¿podrías repetir la pregunta? Perdón. ¿Cómo, o sea, antes de que empiece el evento, el show, tú qué estás pensando que tienes en la cabeza, qué haces? Ah, eh, nada. Yo re tranquila, la verdad. Tipo, trato de estar tranquila, porque ya tuve mi mala pasada, de ponerme nerviosa, de mirar el escenario, y de decir, no quiero, y haber rapeado mal por culpa de eso. Y ahora yo trato de, ya, mentalizarme unos días antes, de que, bueno, vas a rapear, vas a estar tal y tal. Bueno. Y ahí ya lo practico, tranqui, tiro freestyle, después llego, tiro freestyle antes de subirme al escenario, me como unos sanguchitos, y bueno, y subo al escenario, re tranquila. Pero nada, siempre tratar de estar positivo, porque es la clave. La positividad, es la clave, porque si vas triste, si vas angustiado, preocupado, con miedo, yo te lo digo, por experiencia, no sale nada bueno. Ah, bueno. Muchas gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, muy bien, nos queda una última pregunta para Maritza. Maritza. Hola, hola. Muy buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, yo quería saber un poco más de cómo fue esa selección, cómo es que resultas en uno de estos eventos tan importantes y más de la mano con Space y Warner. Entonces, ¿cómo fue ese inicio, la preparación, cómo resultas en toda esta experiencia? Y pues ya, para finalizar, pues, un saludito para estereofónica.com. Nada, la verdad que muy contenta cuando me dijeron que iba a formar parte de esos siete freestylers que van a estar en este episodio. dije, uh, viene ahí. Y pues yo tengo muchas ganas de rapear porque estuve acá encerrada y la verdad que estuve preparándome esa para los escenarios y nada, muy, muy contenta, muy contenta y agradecida porque la verdad que nada, recopada. Muy bien. Pero, ¿cómo fue ese proceso de selección? O sea, porque obviamente pues Argentina ya tiene un campo bastante amplio en el tema de freestyle y son muchos los participantes ¿cómo fue el llegar hasta allí? Y... No sé, me eligieron, pero llegar hasta ahí, qué sé yo, pero... No sé, la verdad no... O sea, también es un casting. No, no. Ah, ok, o sea, los llaman, ven sus perfiles y esta chica nos interesa que esté en el combate. Supongo que sí, supongo que deben ver nuestras batallas. bien. Ok. Muy bien. Gracias por ver el video.